Naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 súper, mega bien. Nuevamente saludándolos y empezando el 2018, 1 de enero del 2018. Y vamos a empezar con los mensajes que yo ya les quería enseñar, los quería compartir con todos ustedes que vienen siendo estos. De Pablo, Despertar, un mensaje para cada día del 2018. Y se los voy a compartir, los vamos a estar leyendo juntos y espero que les guste. Y bueno, lunes 1 de enero, es importante mantener siempre la tierra revuelta, la ola con espuma y la emoción en movimiento. El universo entero se mueve, no podemos permanecer quietos. Oye, qué bonito, qué hermoso. Muy, muy bonito. Y así nos vamos a ir. Esperemos que podamos estarlo leyendo juntos todo este año. Aunque sea un video muy pequeño, se los voy a estar compartiendo. Y no lo olviden, son mensajes para cada día del 2018. Son despertares de Pablo. Muchísimas gracias, naturalitos. Cuídenseme mucho. Espero que estos mensajitos nos hagan pensar, nos hagan reflexionar. Y bueno, mañana nos vemos. Adiós.